Muy buenas, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar el día de hoy en un evento muy importante, porque estamos convencidos que el impulso, el apoyo, el respaldo que le podamos dar a los jóvenes, a estas generaciones del presente, que son quienes forjarán a nuestro Estado el día de hoy y, por supuesto, el día de mañana, es la mejor inversión que podemos hacer. El poder acercarles herramientas a ustedes para prepararse, el poder mejorar las condiciones de las instalaciones educativas, el apoyar económicamente a las familias para que puedan continuar con este esfuerzo educativo, el tener la oportunidad de impulsar programas como estos programas que les permiten ir al extranjero, a aprender de experiencias, a conocer gente, a reforzar el idioma inglés, a conocer otras culturas, otro tipo de esquema educativo, inclusive. Es un gran, gran aprendizaje y, además, les ayuda a ustedes a darles la oportunidad de tener una visión distinta y una gran apertura hacia adelante para su desarrollo profesional y también se convierte en una gran oportunidad para nuestro Estado, porque quienes están aquí presentes, ustedes, quienes ya fueron y tuvieron la oportunidad de tener una experiencia en el extranjero o quienes van a ir, de una o de otra forma, cuando regresan al Estado de México, regresan con una visión distinta, regresan con la oportunidad de haber conocido una experiencia de otra cultura, a mucha gente de distintos países, porque incluso a donde van, no nada más hay gente de Canadá, de Chile, de Brasil, a los distintos espacios a donde ustedes están yendo, sino también hay de distintas partes del mundo y eso abre muchísimo las posibilidades de relación, de comunicación, de construcción hacia el futuro para todas y todos ustedes. Se traduce en un beneficio a ustedes directamente como estudiantes, pero también en un beneficio para el Estado de México, porque en el Estado se invierte para preparar a las generaciones que llevarán a cabo tanto el rumbo de hoy, de nuestro Estado, como el rumbo futuro. Y seguramente ustedes lo notarán en las oportunidades que han tenido, quienes ya han ido y regresado a estas experiencias, pues regresan con una visión muy distinta, con una mente mucho más abierta y también con la capacidad de poder abrir sus fronteras de desarrollo y de crecimiento. Cuando ustedes regresan al Estado de México y le comparten a sus compañeras o compañeros la experiencia de haber estado fuera, pues de verdad estoy seguro que les deja a todas y a todos a quienes les comparten con el deseo de poder hacerlo y con el interés de poder precisamente tener también esa experiencia que ustedes tuvieron. Y de ahí que sale la importancia de que podamos impulsar este tipo de programas en el Estado de México. Como lo expresó hace un momento el secretario de Educación, Alejandro Fernández, que está comprometido con este programa, queremos impulsar que más jóvenes tengan la oportunidad de irse a preparar al extranjero, de ir a aprender otro idioma, fortalecer otra lengua y otras culturas. Por eso hemos dado un impulso importante y quiero agradecer también aquí la presencia del maestro Noel González Segura de la MECSID, con quien hemos estado trabajando de la mano para poder hacerlo, del delegado federal de la Secretaría de Educación, el doctor Alejandro Carmona, que también hemos trabajado en conjunto con el gobierno federal para impulsar estos programas, y por supuesto a los servidores públicos estatales de la Secretaría de Educación y federales que nos acompañan, a las maestras, maestros, rectores, directores de instituciones de educación superior, que también son parte de este programa y que nos permiten seguir impulsando este tipo de iniciativas. Cuando empezó la administración, venía avanzando este programa de impulso a que los jóvenes estudiantes pudieran tener la oportunidad de ir al extranjero. Y decidimos darle un mucho mayor impulso a este programa para que este año pudieran irse dos mil jóvenes a Canadá, a fortalecer la lengua inglesa, a fortalecer el idioma del inglés, a aprender de esta otra cultura, de otra tradición, a conocer estas experiencias. Y precisamente, pues tenemos aquí frente a nosotros varios jóvenes que ya se fueron o que van a ir y que hoy en día además están recibiendo este apoyo de laptops, que seguramente les servirá para seguir trabajando en sus estudios. Y que es un programa además que no nada más es el apoyo para que se vayan allá, sino también tiene que ver con la colegiatura, tiene que ver con un apoyo económico para los gastos en los que incurren allá nuestros estudiantes. Y por supuesto, pues el apoyo con la laptop que les estamos entregando para que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder aprender. Ahorita un poco que le preguntaba a algunas y algunos de los que ya se habían ido, la realidad es que me da muchísimo gusto ver el orgullo y la alegría con la que regresan. El haber estado allá los convierte además en embajadores del Estado de México. Y eso se los digo a quienes ya fueron y tuvieron esa experiencia y también a quienes van a ir próximamente, porque ustedes van a ser los que van a promover también al Estado de México allá. Estoy seguro que quienes fueron, pues encontraron allá gente interesada en nuestro país, por ejemplo, y en aprender de México y de la cultura y la tradición que tenemos los mexicanos. Y además, en particular en el Estado de México. Entonces, ustedes se convirtieron o se convertirán quienes van a ir en embajadores del Estado de México. Y quiero invitarlos a que hagamos esa promoción del Estado cuando vayan hacia allá, que resaltemos en alto el nombre que tiene el Estado, la fortaleza del Estado más poblado del país con 17 millones de habitantes, que los grandes retos y el impulso que ha habido en el Estado para convertirnos, por ejemplo, en un centro logístico a nivel nacional. Tenemos la gran posibilidad y fortuna de tener una conectividad muy importante en la infraestructura carretera, ferroviaria con el tren que se está haciendo México-Toluca, aeroportuaria con el aeropuerto que ya existe y lo que venga hacia adelante, para que el Estado de México se convierta en un centro logístico o en el centro logístico más importante del país. Y ustedes pueden ser embajadores para estar precisamente promoviendo esto que hacia el día de mañana pueda generar más interés en el Estado de México. Y por supuesto que de la misma manera como lo estamos haciendo con este programa de becas al extranjero, también estamos fortaleciendo el programa de intercambio con 831 becas este año para quienes se van a cursar prácticamente un periodo completo, es decir, un semestre completo, un cuatrimestre completo en distintas materias, a distintas universidades del mundo que son 32 universidades distribuidas en 20 países que van desde países como Brasil, Chile, Argentina, China por ejemplo, en donde incluso hay otras lenguas, otros idiomas y otras culturas totalmente distintas. Por aquí entregamos ahorita algunas laptops a quienes van a ir a China, tú vas a ir a China, y la realidad es que el ir a Canadá, el ir a Cuba, el ir a Brasil, inclusive, pues es dentro del continente americano y tenemos de alguna manera una cierta similitud. Quienes se van a España, que también tenemos por acá varios jóvenes que se van a España, bueno, pues tienen la oportunidad de ir a un país donde se habla la misma lengua y pues eso permite también tener mucha identidad con quienes van a ustedes estar interactuando allá. Pero el hecho de ir a un país tan distinto como China, pues abre totalmente otras fronteras, por la forma de hacer las cosas, por el tamaño, las dimensiones, es un país que inclusive quienes tengan la oportunidad de ir allá, pues van a ver cómo todo se desarrolla de una manera masiva, por llamarlo así, tiene una población tan grande, que todas las inversiones en infraestructura educativa, de movilidad, etcétera, son tan impresionantes, que bueno, pues hay mucho que aprender de esos países y que seguramente pues serán de gran experiencia para cuando regresen aquí al Estado de México. Este es un programa que queremos seguir impulsando y que queremos que ustedes y sus compañeras, compañeros, hermanos, familiares tengan la oportunidad, reconociendo a las alumnas y alumnos destacados que tienen buenos promedios, que son quienes están aquí presentes y aprovecho a saludar a todas y a todos los que vienen, en particular del Valle de Toluca, porque tenemos a muchos que vienen del Valle de Toluca y también del sur del Estado, porque entiendo que vienen varios de Tejupilco también aquí como Betsy, que están aquí presentes y que son alumnos de excelencia porque han demostrado a lo largo de su carrera pues llevar a cabo una buena preparación y formación y uno de los incentivos para que ustedes lo sigan haciendo es precisamente este programa que les permite ir a conocer otras experiencias y a estudiar al extranjero. Es un programa que seguiremos impulsando y que además les quiero compartir que de la mano de este tipo de programas vamos a seguir impulsando el que tengamos más universidades en el Estado de México. Esa ha sido una de las grandes demandas, ustedes no me dejarán mentir, seguramente, sobre todo quienes están en las regiones, por ejemplo, del sur o del norte del Estado, pues hay necesidad de universidades más cerca de distintos centros regionales y que no tengan que trasladarse tanto tiempo, tanta distancia para poder ir a las universidades. Y lo que hemos hecho es definir a lo largo del Estado de México ocho nodos con vocaciones productivas dependiendo de las vocaciones de esas regiones para que en base a eso podamos ir creando nuevas universidades que estén enfocadas en las vocaciones productivas de esas regiones. Y eso nos permita que además de generar la oportunidad de instalación de empresas y de empleos en esa zona, ustedes se puedan especializar en lo que la región está demandando en materia de empleo. Y les permite también a ustedes encontrar más fácil el día de mañana la oportunidad de encontrar empleo el día de mañana en algo relacionado a la zona o a la región donde ustedes están estudiando. Recientemente tuvimos la visita del presidente electo el día miércoles y acordamos de entrada la creación de tres universidades, una en Texcoco, una en Villa de Allende y otra en Villa del Carbón, que será lo primero que estaremos haciendo a lo largo del año que entra y por supuesto el fortalecer también nuestro sistema de universidades tecnológicas que nos han dado la oportunidad de abrir espacios a muchos jóvenes y de acercar las necesidades del mercado con la oferta educativa que tenemos en el Estado de México y preparar a las generaciones en base a lo que necesitamos en las vocaciones regionales de nuestro Estado. Y de ahí vendrá el año que entra un programa muy ambicioso en los próximos años para la creación de nuevas universidades tecnológicas en estos ocho nodos regionales que tenemos en el Estado, dependiendo de las vocaciones, y que nos permitirá con esto, primero que nada seguir abriendo el espacio a los jóvenes para que puedan estudiar y formarse. Hay una gran demanda y una gran necesidad de jóvenes que quieren estudiar y que no tienen los espacios abiertos en las universidades para poder hacerlo. Segundo, seguir siendo competitivos para que se instalen en el Estado empresas y estar muy vinculados a las necesidades de esas empresas en cuanto a la formación académica de quienes van a trabajar en las empresas. Y tercero, por supuesto, fortalecer la competitividad que tenemos como Estado de México, atrayendo inversión, generando capital humano y pasar desde una economía manufacturera que tenemos hoy en día, incluso agroindustrial, pasar a la economía del conocimiento, que es la apuesta que debemos hacer el día de mañana, formando y apoyando a las nuevas generaciones. Ustedes son la base para hacer todo esto y yo quiero felicitarlas y felicitarlos a quienes han tenido la oportunidad el día de hoy de recibir estos programas, de poder haber ido a prepararse o aprender alguna otra cultura o idioma o de quienes van a ir el día de mañana a lo largo de los próximos meses a tener estas experiencias. Los invito nuevamente a que se conviertan en embajadores del Estado de México, que promuevan a nuestro Estado y nos dará mucho gusto recibirlos de regreso para aprender y conocer de sus experiencias, de sus historias y del aprendizaje que hayan tenido en estas oportunidades de ir al extranjero. Muchísimas felicidades y las invito a que sigan haciendo ese gran esfuerzo por nuestro querido Estado de México. Felicidades a todas y a todos ustedes. Felicidades a todas y a todos ustedes.